¡Ahhh! ¡Uh! 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 Bueno, pues... La canción que viene ahora es la canción que... ¡Uh! Nos da mucho gusto tocar esta noche con que es la canción que nos presentó. La canción que nos enamoró. Primero, ustedes, cuando nos escucharon la radio y después la nacieron ustedes cuando les vino los dos porcientos. Es una canción que hoy la traemos tal como la escribimos en estos métodos y hoy la sacaremos para ustedes la tarde. ¡Bien! ¡Bien! ¡Uh! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!